victoria trascendental, hoy solo valía ganar y seguir con opciones de lograr la permanencia en estas dos últimas novedades. Bueno, sí, nos quedaban tres partidos y ya solo nos vale la victoria y bueno, hoy había que ganar y ya pensando en Vélez y allí a ganar y no nos vale otra cosa. Partido de los que se distra vida o muerte, porque prácticamente ganando se llega con muchas opciones de permanencia en esa última jornada, un resultado que no sea ganar no va a valer para nada. Sí, ya lo habíamos hablado durante la semana, que teníamos que salir al campo a comernos al rival, a intentar dar lo máximo cada uno y bueno, yo creo que hemos hecho un buen partido y contentos por la victoria. También entiendo que contentos por tu vuelta al once, tu gol, no sé cómo te has encontrado. Sí, ¿no? Pues la verdad que muy contento, ¿no? Ya te digo, siempre, siempre estoy contento de igual y más pues marcando y ganando el equipo, ¿no? Así que nada, muy contento. Te hemos visto que esa es la de escudo, ¿no? La camiseta, me imagino que con cruzación, ¿no? Y rabia liberada, ¿no? Bueno, yo soy heresista, ¿no? Y todo este año, pues la verdad que lo estamos pasando muy mal y la verdad que, como te he dicho, ¿no? Esa rabia, esa, yo qué sé, esa presión te libera, te libera al meter gol. Llegaba al frente de un rival como el Utrera, que ya llegaba descendido, no sé si eso lo hacía también un poco más peligroso a la hora de venir aquí a Chapin a jugar sin presión o a ver. ¿Has encontrado otro rival diferente al que habías estudiado durante la semana? No, ya lo habíamos hablado, ¿no? Durante la semana, que yo iban a venir, hice impresión, iban a venir a disfrutar, a hacer su partido y la ha vichachada, ¿no? No nos han puesto nada fácil. Entiendo que, bueno, contento con la victoria, pero bueno, da un poco de rabia, ¿no? Ese gol al final que viene por un fallo propio del Jerez. Bueno, sí, con el 2-0 ya echaba el partido para disfrutar nosotros dentro del campo, ¿no? Para intentar de hacer un gol más y la verdad que una pena, ¿no? Ese gol encajado, pero bueno, el equipo ha sabido sufrir y lo más importante es que hemos conseguido la victoria. Bueno, hablaba Romerito en la previa del partido, ¿no? De que, perdón, en la previa del partido, no, la red de prensa ahora hace unos minutos, de que, lógicamente, llegaba el equipo a ese partido conociendo los resultados que se habían dado el sábado y en la mañana del domingo. No sé si eso también os ha podido también un poco afectar a la hora de afrontar el partido. Bueno, sí, nosotros hablamos, pero como hemos dicho en el vestuario, nosotros tenemos que mirarnos a nosotros. Teníamos en frente a Lutera y no solo nos valía ganar. Y como te he dicho, tenemos que ganar los dos partidos que quedan e intentar de cerrar. Bueno, ya, por último, dos partidos, solo valen seis puntos. Entiendo que, bueno, la afición no ha fallado en toda temporada, pero creo que también es necesario, ¿no?, darle un poco de alicientes, ¿no?, como esta victoria y un poco de un mensaje de motivación a la hora de decir que todavía es posible. Hombre, a la afición siempre le tenemos que agradecer, ¿no?, de todo el año que lleva animando, que lleva apoyando a todos los desplazamientos y vamos a intentar de sacar hechos como sea, como te he dicho, los dos partidos hechos, por ellos, por nosotros y sobre todo por tu agresismo. Bueno, ya también por aprovecho, también por vuestra familia, ¿no? Claro, claro, nosotros parece que no lo pasamos mal, pero nosotros lo pasamos muy mal y, claro, es, como te he dicho antes, un año muy difícil y vamos a intentar de luchar hasta el final.